Y decidí opositar a abogados del Estado después de hablar durante el verano con un registrado de la propiedad, con un juez, con un abogado del Estado. Y entonces me gustó, me gustó. Aparte de que era el momento en el que ves a muchos abogados del Estado en puestos muy de referencia. Y también es algo que te llama la atención. Entonces empezó ahí, el día que decidí opositar a abogados del Estado, pero sobre todo empieza el día que apruebo a abogados del Estado. Y ese día, como decía mi preparador, dejas de ser listo oficioso y pasas a ser listo oficial. Entonces yo eso lo llevo a gala de decir, tú no tienes que ir demostrándole a nadie que eres listo, es que ya lo eres. Es que cuando tienes el titulito de abogado del Estado, nadie va a discutirte que sabes algo de derecho. Luego sabrás lo que sabrás.